¿Y? ¿Qué pasa? ¿Que no me van a contestar de quién estaban hablando? Eh... Este... ¿Qué? ¿Recién? ¿Quién? Ah, estamos... ¿Qué estamos hablando? No, 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 salió la charla del casamiento. Estábamos charlando así en general de... No, que yo opinaba que para mí cuando alguien está muy enamorado, ¿viste? Se tienen que casar, así, sin pensarlo, ¿eh? ¿No, Iván? No, 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 no. Ah. Eh... Bueno, pero ¿quién se quiere casar? Ah, no, ¿a mí? No me miren porque yo no puedo confiar nada. Si a mí, un chofer que yo conozco, me contó algo, yo no puedo decir nada. Bueno, chicos, yo bajo, ¿eh? Quedate, pasá, pasá, quédense acá, está todo bien. Yo tengo que ir a bajar un... Y... Ah, Iván, este, gracias por... Me hizo llegar el... ¿Qué es lo que pasa? ¿De quién estaban hablando? ¿A quién se tiene que casar? Nadie, nadie. A Rebeca le encantan hablar estas cosas, estos temas son sus favoritos. Yo le seguí la corriente, eso es todo, nada más. Claro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mirame. No, no, no me crees. No, no es eso. No, pasa que yo subí para despedirme de Rebeca y... Y, bueno, estaba usted acá. No, no me lo esperaba. Juanita. ¿Eh? ¿Qué pasa? A mí, decime la verdad. ¿Qué te pasó? ¿Te peleaste con alguien? ¿Eh? No. ¿Qué? No sé, no... Me siento confundida, estoy... No sé, no sé cómo explicarlo. Estoy mal, me siento que estoy mal, pero no... Estoy triste, Iván, no sé. Juanita. ¡Eh! Dame un abrazo. ¿Eh? Dale. Abraza. Chiquita, chiquita, chiquita. Nada, si el abuelo tomó esa decisión, hay que aceptarlo, es así. Además, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo vas a estar... Está mal. Lo que hizo está mal, se excedió. No nos puede hacer una cosa. No nos puede hacer una cosa. No, bueno, tranquilizate. Nosotros estuvimos mal, dimos demasiadas vueltas. Ahora hay que resignarse, aceptarlo y nada. ¿Qué aceptar? ¿Qué aceptar? Vení, Celina, ¿dónde está el abuelo? ¿Dónde está Blalimitres? ¿Dónde está Blalimitres? Perdóname, ¿qué hace esta gente? ¿Qué hacen acá? Vamos a presentar una demanda por incapacidad mental, senilidad, daños y prejuicios. ¿Dónde está que tiene que declarar? ¿Qué decís, Celina? No pueden hacer eso. ¿Cómo no podemos hacer eso? Y el abuelo, las cosas que nos hizo, por favor. Muchachos, busquen, vamos. No, no busquen, porque no está. Boris, te estoy diciendo que no está. No me gusta. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está? No, no está. ¿Para qué se iba a quedar? ¿Cómo para qué? ¿Para el juicio? Bueno, evidentemente se dio cuenta que íbamos a hacer algo y se las tomó. Se fue. No se está mintiendo. ¿Cómo te voy a estar mintiendo? No está, no está, no está, no está. Te dejaste ir. Eso suena, imbécil. ¡Lo dejaste ir, Clemente! ¡Imbécil! No, no, no me digas, que volvimos a las manualidades de la cárcel. Gran concurso de besos. Ay, Renzo, lindo, está muy out, mi amor. ¿Eso fue un intento desesperado que hiciste conmigo hace 15 años? No lo puedo creer. Rebequita, vequita, esta es una versión mejorada. Si conseguí que lo pasen por internet a todo el mundo, conseguí unos medios estos de chimentos que hacen para venir a sacar unas fotos. ¿Ah, que va a venir prensa? Por supuesto. ¿Me estás hablando en serio? No, en serio. Los medios gráficos fotografiando la cantidad de chicas que van a estar desesperadas por besarse. A ver, Rebequita, yo te aclaro una cosa. ¿Qué? Yo no solamente voy a ganar el concurso, porque es obvio, porque esta boca no la tiene otra persona que Renzo, ¿no? Si no, también me la voy a ganar a Juanita y me voy a ganar el millón de dólares. Y va a ser solo para mí, ¿eh? Porque vos decidiste jugar para tu noviecito esta cosita se llamada... ¿Cómo se llama? ¿Tomás? Tomás. Yo no decidí jugar para nadie, te aclaro. No, yo estoy acá, esperando a que llegue primero. Yo estoy. ¿Sabés lo que pasa, mi amor? Esto, el concurso de besos, es una pavada, Renzo. ¿Cómo una pavada? ¿Cómo una pavada? ¿Vos querés decir que mis besos son una pavada? ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de que me son estos besos de Renzo? ¿Eh? No, no te olvidaste, no. Claro que no te vas a olvidar. Bésame. Bésame mucho. Renzo, déjate. Bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Bésame. 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 Hola. Hola, Betín. Hola, ¿qué tal? Ok, ok. Yo te entiendo, pero ¿por qué te cayó tan mal esa noticia? Ay, porque la plata siempre trae problemas. Bueno, también la plata te ayuda a tomarte unas buenas vacaciones. Es un problema menos. No, bueno, ya sé eso. Pero, mire, yo soy feliz con mi casa, con mis amigos, con mis plantas. ¿Qué otra cosa mejor me puede traer la plata? Además, hay gente que tiene mucha, pero mucha plata y, ¿qué pasa? Sin embargo, está sola. Sí. Sí, sí, tenés razón. ¿Qué? ¿Qué le pasa? No, no, nada, nada. Digo que tenés razón, que nunca había pensado en eso. Y claro, porque la plata es lo primero que puede cegar a alguien. Es verdad. Es verdad, aparte la plata te hace correr, correr, correr todo el tiempo y no tenés ni un minuto para poder pensar en vos mismo, ¿no? Claro, es así. Sí, es como la canción de los Beatles. Sí, sí, totalmente. Sí. Es verdad, la plata no puede comprarte amor, ¿no? No. Lo único que puede comprar amor es más amor. Sí, sí, totalmente. ¿Qué es eso? Ay, perdón, es que la falta de costumbre. No, no, todo bien, tranquila. Bueno. ¿Hola? ¿Juana? ¿Juani? ¿Betty? ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila, Joan Ex, no se murió nadie. Pero te tengo que contar una increíble. ¿Qué, vendimos mucho? Increíble, dije, no imposible. Resulta que yo entro a la librería y veo a dos pajarillos, piquito con piquito, a punto de besarse. ¿Y a que no sabés quién eran esos dos pajaritos? Ay, Betty, no, no entiendo nada. Atendeme, Juani, escúchame bien, estás sentada porque te vas a mo... Eh, Betty, ¿qué pasa? ¿Con quién estabas hablando? ¿Eh? ¿Con Juana qué tiene? ¿Con Juani qué? ¿Qué le ibas a contar? ¿Algo que te pareció ver? ¿Algo que te imaginaste? ¿O qué? ¿Qué? Nada le iba a contar. Nada, nada. Qué feo el chusmerido, Betty, qué feo el chusmerido. Es feo el chusmerido. ¿Hola, Juani? Renzo. ¿Y Betty? No, 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 qué Betty, escúchame una cosita, tenés que venir volando para la librería. ¿Por? No, bueno, porque acá hubo unos cambios y que, bueno, no te puedo contar por teléfono. Tenés que venir, igual vas a vivir una noche mágica, ¿eh? Bueno, dale, cortá y venite. Qué feo, Betty, qué feo que se chusmerido, ¿eh? Hablando mal de la gente. No, no, no. Tomá, está ocupada. Yo lo que pensaba era de hacer... ¡Ey! ¿Qué está pasando acá? Tengo la menor idea, pero parece ciudad gótica en caos esto, ¿eh? No, no, le juro que yo nunca vi tanta gente en la librería. No, no, no. No lo digas, no, no. Hay que tener mucho cuidado con los ladrones enmascarados, ¿eh? Mucho cuidado, sí. A ver si se puede ser sospechoso. Hola. ¡Juana! ¡Juana! ¡Hola, Juana! Ahora sigo. ¡Juana! ¿Cómo va? Bien. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Ahora te lo explico. ¿Qué pasa? ¿Ya te ibas, campeón? No, no, no. Parada, parada. ¿Vos te vas? No, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir si esta mente creativa organizó toda esta movida linda, de toda esta gente linda? Sí, sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Concurso de besos, Juanita. ¿Concurso de besos? Sí, lo vi el otro día en la tele. Es un concurso que la gente compite, ¿no? Claro, es una competencia de besos y el mejor beso gana. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta. Bueno, ¿puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Sí, sí, sí. ¿Me podés ayudar? Están pegando esta remera que tiene en el logo del concurso, ¿eh? Acá, acá. Yo voy a ir a cambiar la viromea. Ahora ve. Bueno. Hola. Concurso de besos. Pero qué estupidez, por favor. Si yo tengo el récord mundial, Montecarlo 2003. 40 besos en una hora. Satisfacción garantizada. Pero, ¿cómo se van a meter conmigo? Por favor, pero yo no lo puedo creer. ¿Viste? No lo puedo creer. Concurso de besos. Acá en Buenos Aires. Es una cosa internacional. Es una cosa que tiene que ser, digamos, programada de otra manera, pero... Ven, abrí la puerta. ¡Abrime! Abrime, por favor. Betty, va a estar bárbaro esto. Sí, ojo. Espero que nadie haya comido cebolla, ¿eh? Betty, ¿qué es eso que me querías decir por teléfono de los pajarillos, los platillos, los amiguillos? No sé. Nada, nada, nada. Olvidate. El gatimento es mío. Chica, llegó la hora del beso, Keio. ¿No lo viste, Iván? Iván, se fue el loquito. Se fue. ¿Cómo que se fue? Pero no me saludó. Viste, bueno. Vení, acompáñame, Juanita, que vamos a empezar. Dale. Vamos, Juanita, vamos. Atendé, por favor. Atendé rápido. ¡Beso! 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 Estos eventos que son muy lindos, muy emotivos para el corazón. Y, segundamente, quería decirles que ahora... ¿Qué pasa? Viste, al revés de todo, no, 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 no. Selena, estuve haciendo cuentas y con tu sueldo no se puede pagar ni la banda ancha, ni el gimnasio, ni los celulares. Vamos a sacar todo. No, los celulares no. Además, ¿qué decís mi sueldo? No te faltó nada, ¿eh? Bueno, no me faltó, pero me falta. Ahora, en este momento no se pueden pagar que quieren una hipoteca en la casa. Es imposible, Selena, la vida está muy cara. Usted, viejo de porquería, ¿cómo nos va a dejar sin herencia, Boris? ¿Cómo nos va a dejar sin herencia? Los odio a nuestros primos, los odio, los odio. Para un poco de buena onda, pensemos en positivo, la guerra no está perdida, Boris. ¿Qué positivo querés que piensen? ¿Qué positivo? ¿Qué guerra de qué me hablás? ¿Vos te das cuenta la vida que tenemos? ¿Vos te das cuenta la vida que tenemos? ¿Y en sí? ¿Qué pasó? ¿Ves que no te tengo que dejar manejar? ¿Ves lo que pasa? ¿Qué culpa tengo? Ese es el auto. Bueno, cambia la goma. Dale, apurate. Baje, puse. Puedo creer, estas cosas me pasan a mí. ¡Mal, me va y que poco me quejo! ¡Cállate, cállate! Escúchame, mirá, se me cae todo. Tenemos que pensar con la cabeza. Yo sé que te cuesta. Tenemos a Renzo, tenemos a Tommy. Tenemos que pensar una estrategia perfecta. Bueno, pensé algo, porque nuestros soldados son nuestros enemigos ya prácticamente. Chantaje, Boris, chantaje. Tenemos que volver al inicio. Nos dividimos, vos te encargas de Renzo, yo me encargo de Tommy. ¿Por qué te tengo que agarrar? ¿Qué pasa vos con Tomás? Basta con los celos, basta con los celos, Boris, ¿entendés? Son negocios, ¿ok? ¡Negocios! Está bien, vos con tu soldadito y yo con el mío. Exactamente. Tenemos que atacar a Juanita por todos los costados si alguno de los dos tiene que enganchar. ¿Qué? Aldo, sí, de marco. ¿Cuánto tengo la plata vos? Sarina, Boris, por favor. Bueno, escuchame una cosa. Prestame atención a lo que te quiero decir. Vos querés decir que a uno de los dos que gane, le sacamos la plata con el chantaje, porque son bastantes oscuros, repartimos la plata para cada uno y así está todo armado. ¿Eso lo me querés decir? No lo puedo creer. Por fin entendiste algo. Bueno, es que vos no me das lugar tampoco, Celina. Si vos me darías lugar, yo no. Sí, Boris, ¿la rueda de auxilio? ¿Eh? ¿La rueda? La vendí. Sí, la vendí. El hambre es ama, Celina. Guardé el plata, vamos. Cuatro minutos, diez segundos. Se van a quedar sin aire, muchachas, por hacer un poquito. Mirá como mirá. Sí, te das sin asco, ¿eh? Largala, que no chupete. Ay, yo quiero así, un novio besotón. Mira, la vida hay que sacar el... Cuatro minutos, diez y cuatro segundos. A ver, cuidado, que hay una complica. Perdón. ¿Qué pasó? Mirá, 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 ya está. Lo marqué, ahí está. Cuatro minutos, treinta y tres segundos. No pudieron alcanzar el récord mundial, solamente de ocho minutos, quince segundos. No sé si lo sabían. Bueno, la próxima pareja es Juanita Ivano y... ¿Qué les habla?